A puerta de recobrar su libertad se encuentra aquí en la permanente central de Valledupar, Carlos Alfredo Escobar Milian, quien fue señalado como presunto responsable en el atraco en que resultó herida Naili Morón el pasado 13 de abril y que según sus familiares y su abogado es inocente de los cargos que se le imputan. Bueno, en dos oportunidades ante el juez de control de garantías de Valledupar, el doctor Fabián Pumarejo, juez segundo de control de garantías, se hizo la solicitud de libertad por vencimiento de términos toda vez que la defensa consideraba que habían transcurrido 120 días y el juicio dentro del cual está siendo procesado Carlos Alfredo Escobar Milian no se le había dado inicio. Se presentaron unas faltas por parte del Estado representadas en el señor juez que tuvo alguna problemática, pero que ya la Corte ha indicado que lo que se alegó por parte del juez de primera instancia, el doctor Fabián Pumarejo, no eran de fuerza mayor ni caso fortuito para que no hubiese asistido el señor juez del caso. En ese sentido, se elevó una petición por un recurso de apelación ante el juzgado quinto penal del circuito y fue allí donde se hizo la valoración pertinente de lo que estaba aspirando la defensa respecto de la libertad de Carlos Alfredo Escobar Milian por haber pasado 120 días y no haberse iniciado el juicio. En ese sentido, el juzgado quinto hizo una valoración sensata, justa y fue así como ordenó la libertad desde el día jueves de la semana pasada del señor Carlos Alfredo Escobar Milian, quien presuntamente ha sido vinculado al atentado que sufrió la señora Naylin Morón el día 13 de abril del 2021 en la ciudad de Valledupar. Gracias a Dios, gracias a la justicia en la cual creemos, hoy estamos a puertas ya de recibir por parte de la permanente central de policía la libertad material del señor Carlos Alfredo Escobar Milian y desde aquí, de parte del señor Carlos Alfredo, a quien represento, de su familia, nos ponemos a disposición de la justicia ahora con mucha más fuerza, por lo de que ya él presencialmente puede acercarse a las instancias correspondientes para seguir dando las explicaciones que corresponden y seguir colaborando con una investigación en la que hemos dicho que el señor Carlos Alfredo no tuvo nada que ver en ese incidente y así lo vamos a aprobar en juicio. ¿A las personas que capturaron como presuntos responsables que ha pasado con ellos, ¿se les pudo determinar que son los presuntos responsables de este caso? Esa información hace parte de una investigación que lleva la Fiscalía Octava Especializada del doctor Ronald Calderón Vieco. Se están desarrollando las actividades correspondientes después de la protesta que se hizo en las instalaciones de la URI con la familia de Carlos Alfredo. Hay unos compromisos claros por parte de la Dirección Seccional de Fiscalía en el esclarecimiento total de esta situación. Se van a determinar unas acciones judiciales para poder verificar si efectivamente esas personas que capturaron son esas las que atentaron presuntamente contra la señora Nailin Morón en la ciudad de Bayupar, tal y como lo hemos venido sosteniendo como defensa y como hoy lo estamos ratificando. Que presuntamente esas personas tienen que ver directamente con el atentado y con el hurto cometido el día 13 de abril en la ciudad de Bayupar contra Nailin Morón y los ocupantes del vehículo en los que ella se transportaba. ¿Hay pruebas que puedan dar fe de esto? Hay unas investigaciones claras, hay una información que se le ha aportado a la Fiscalía y en ese sentido vamos a ser consecuentes dentro de esa investigación. ¿Qué sigue ahora para Carlos Alfredo? Para Carlos Alfredo, pues hoy materialmente va a recobrar la libertad en la permanente desde el día jueves. El juzgado quinto envió la carta de libertad, pero eso está sometido a unas verificaciones de ley, las estamos esperando y en el día de hoy la familia espera tener en los brazos y en el seno del hogar a Carlos Alfredo Escobar Millán. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.